Día 4 convirtiendo sus comentarios en camisetas Hoy este, Don Ramón como cazador de demonios en Demon's Legend ¿De dónde sacan estas ideas? ¿Quién sabe? Pero cámara, ¡hágámoslo! Muy bien, primero vamos a tomar como referencia Una imagen de El Tanjuros y su hermana la Nezuko Que esté bien pasada de burger Como esta Luego, en el software de inteligencia artificial Escribimos un prompt detallado de cómo queremos la composición y elementos en el diseño Eso lo borramos a la chingada de ahí Y mejor se lo damos a nuestros diseñadores e ilustradores de estrella Para que ellos se lo rifen Ya solo tenemos que esperar unas horas en lo que Roger quiere seguir con el arte Y ¡Voilá! ¡Tenemos nuestro diseño! Ahora en Photoshop le quitamos todo el negro para que no se sinta una plaza de tinta Lo mandamos a estampadia.com para que nos lo regresen en forma de DTF ¡Y listo! ¡Tenemos nuestro transfer! Ya solo plancho que plancho y ¡Uf! ¡Miren nada más que playera tan vergas! ¿Cómo ven? ¿Creen que Don Ramón sería un pilar? Chequen los comentarios cómo puede ser tuya Escríbenos qué otra idea deberemos convertir en camiseta Y no olviden que en estampadia.com pueden encontrar transferes de calidad y al mejor precio ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!